¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a una nueva serie que se llama 100 días sobreviviendo en Minecraft Hardcore. ¿Lo haré? ¿Lo conseguiré? Vamos a verlo. Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, vamos a crear mundo, vamos a crear nuevo mundo, vamos a... Por favor, paquete de recursos. Aquí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, no, imagino que ya está activado, ¿no? Ok, ¿cómo se activa esto? Espera un segundo. Ah, no, ¿esto era? ¿Cómo se hacía esto? Bueno, intuyo que ya está en Hardcore, ¿vale? Entonces, sí, ya está en Hardcore porque en teoría no lo puedo quitar. Si no, ya lo hubiera quitado. Difícil. Vamos a poner modo difícil. 100 días sin morir. Mordir. 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 100 días sin morir. Vale. No puedo pirar, ¿sabes? No puedo quitar el modo Hardcore, así que por eso imagino que por eso no me sale el hecho de que lo pueda poner porque ya está puesto, básicamente. Entonces, ¿ves? Ya está puesto. Entonces, eh... Ajustes. Quiero mirar una cosa. Vale. Muestrar coordenadas. Por favor. Importante. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Así que... Hecho. ¿Vale? Ya tenemos el mundo. Dirás. ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora... Hay que ir a por madereta. Lo típico de Minecraft. Vale. Aquí, en la libreta, tengo anotado lo que vamos a hacer. Ya viene un zombi a molestar. No me molestes. Ya me has quitado. Me estás quitando corazones. ¿Por qué me quitas corazones? Vete a tomar el viento ya. Quémate. Quémate. Voy a morir así. Sí. Primera muerte. Perfecto. Es como carne podrida. Ay, señor. Lo tengo en modo difícil... Lo tengo en modo difícil en el modo Hardcore. Espectacular. ¿Más difícil? ¿Eh? Chicos, más difícil ya no lo puedo poner. ¿Vale? Vale. Voy a tratar de pillar el máximo de madera posible. Porque ya tengo el plano de la casa. ¿Vale? Obviamente no vamos a vivir aquí. Porque... Porque este sitio no es muy bonito. Que digamos. Está muy bien. Pero... No para quedarnos. Entonces, hago así. Hago así. Hago así. Pam, 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 pam. Me pillo dos hachas. Me pillo pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Palas. Pam, 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 pam. Vale. Perfecto. Ya tengo dos de cada. Por favor, quita la mesa de crafteo Vale, perfecto No sé cuánto va a durar cada episodio ¿Vale? No sé cuánto va a durar cada capítulo Pero Pero ya sabéis que ahora ya Los vídeos son más largos Así que, obviamente Largos, largos Los capítulos van a ser ¿De cuánto tiempo? Pues no tengo ni idea ¿Vale? Lo que sí sé es que necesito mucha madera Y vamos a tratar a ver Si podemos conseguir Alguna que otro Bloque de lana Para poder dormir, ¿sabes? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que empezamos bien Empezamos bien, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Vale, espérate Empezamos bien Empezamos bien Voy a salir de aquí, porque aquí No nos vamos a quedar a beber, ¿vale? Eso está claro Eso está claro Clarinete Vamos a inspeccionar A ver si podemos ir encontrando también Alguna que otra oveja ¿Vale? Mientras vamos buscando Un sitio Acogedor Para poder vivir Mientras tanto Vamos pillando madera Y a ver si podemos encontrar Y a ver si podemos encontrar alguna que otra ovejita Y algún animal para poder comer ¿Vale? Mira, aquí empezamos con los pollos Por favor, pollito Lo quiero Pero es que no tengo comida ¿Sabe usted? No tengo comida Hay que alimentarse Vale Madera 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 Está oscura Pero me da exactamente igual Porque Primero Toca Pillar mucho Ya sabéis Lo típico Lo de Minecraft Lo típico De Minecraft Vale Llevo brotes Que sería también interesante Llevar brotes De diferentes tipos De madera Para Por el tema De decoración Y esas cositas ¿Sabes? Por favor Vale Esos que estos árboles Son grandes Hemos pillado dos Un poco más pequeños Vale Primera Ovejita Que solo me ha dado Uno de lana Perfecto Vale Lobos Necesito otra oveja Necesito otra oveja Por favor No tenemos otra oveja ¿Verdad? No me digas que Se tendría No hay más Tiene pinta de que no va a haber más Vale Tenemos cerdito A ver Pero comida Tenemos Comida Vamos a tener Pero claro No tenemos La suficiente ¿Sabes? Bueno ¿Qué se le va a hacer? Y encima Ya me estoy muriendo De apre Perfecto Genial Bueno No pasa nada Ahora Ahora cocinamos Ahora se pilla La La piedra Ya se está haciendo De noche Ya se está haciendo De noche En breves Se hará De nid Habrán peligros Por la noche Así que hay que Esconderse ¿Dónde? Sería recomendable Salir corriendo Pero Pero Claro ¿Dónde vamos? Pues no tengo Ni idea Lo que voy a tratar Es de buscar Otra oveja Antes de que Anochezca Aunque ya está Anocheciendo No tengo Un poco difícil Es que aquí Para vivir No me convence Mucho No sé vosotros Pero Perfecto Ya me estoy muriendo De hambre Ay que me muero De hambre Socorro Vale Comida Comida Necesitamos comida Necesitamos comida Vale Perfecto Eeeh Ta 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 Oh Zurritos Pero es que Vale Aquella zona Me gusta Creo que vamos A ir para allá Me da que vamos A ir para aquella zona Voy a pillar Voy a comer Un pollo De estos Perfecto Están envenenados Perfecto Perfectísimo Vale Me voy para allá Es que esa zona No me gusta Para Para vivir Aquí sí Esta zona me gusta más Esta zona es más bonita Y así por lo menos Esperamos un poco A ver alrededor A ver No tocaría Explorar mucho Porque si no No la podemos jugar Pero Si miran un poco Por los alrededores A ver que hay A ver Necesitamos Para que caigo Pillar Semillas Vale Semillas Porque Claro Para comer Necesitamos Por favor En serio En serio Hay muchas cosas Hay muchos bloques Que molestan Necesito otra oveja Pero no lo hay No hay ovejas No hay ovejas por aquí Porque no lo sé Eh 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 Ahí 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 Aquí hay Aquí hay Aquí hay ovejas Bien Que por fin Tendremos lana Tendremos lana Por fin Oh no Estas Estas de color blanca Bueno no Gris Es que claro Es muy pequeña Esa Es igual Grande Ahí está Pensaba que había crecido Me he quedado un poco En plan ¿Qué? Vale Estoy haciendo parkour 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 Vale Cerdito 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 Eh Lo tenemos un poco difícil Se nota que está en mundo hardcore Vamos a pillar un poco de piedra Porque necesito Cocinar la comida Antes de que se haga de noche Y aparte necesitamos hacer Carbón ¿Sabes? Que por cierto he visto carbón por ahí Así que sería bueno que lo pudiéramos Picar Así que Vamos a ver Eh ¿Sabes que sería bueno? Pillar en una flor Vale Y dirás ¿Para qué? Porque de esa forma Vale Puedo hacer la cama De un solo color ¿Entiendes? Entonces Por aquí había carbón Pero primero Yo cogería Yo pillaría Las flores ¿Eh? Yo trataría de pillar las flores Hacer El tinte Y hacer la cama ¿Sabes? Da igual el color Así que La voy a hacer de color Amarilla ¿Vale? Pero claro Estoy tratando de buscar Más lana Pero es que no hay No hay No hay No hay No hay ovejas Por aquí Vale Voy a llevarme esto Esto tira más cinte Esto por lo menos No puedo hacer una cama Diferente Vale A ver Además Me llevo todo esto Me llevo todo esto Me llevo todo esto No tenemos ovejas Chicos No tenemos ovejas Solo tenemos Dos bloques de lana Es muy poquito Muy poquito Así que Nos tenemos que aguantar Hay dos opciones O nos esperamos Y tratamos de buscar Otra oveja Y hacemos una cama De color amarilla O de otro color O nos esperamos A que sea de noche Y tratamos de pillar Alguna que otra araña Y nos hacemos La cama Con el hilo O sea La convertimos en lana El hilo Y hecho Porque ya se está haciendo De noche Así que Uff No sé yo Qué hacer Se me ha complicado El asunto Se me complicó El asunto Más de lo que yo Me pensé Vale A ver Sí, sí Ya te digo Vale De momento Me voy a quedar aquí No nos la vamos a jugar Vale No nos la vamos a jugar Porque si no Luego Ya sabéis Lo que pasa Así que Así que Vamos a ir Vamos a ir con calma Vale Me estoy preparando La serie Bien Así que Quiero que sea Una buena serie Entonces Vamos a hacer El horno Vamos a hacer Pan 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 No Espera Voy a cocinar La comida ¿Vale? Eso es lo primero de todo Eso es lo primero de todo Luego ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más? Voy a quitar Esto Voy a hacer Palos Y vamos a empezar a hacer Las herramientas De piedra ¿Vale? Vale Mira, mira Aquí hay más carbón Perfecto 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 No sé cuánto llevo de capítulo Pero bueno Espero que Va que apagó el horno Espero que te esté gustando Y estés entretenido Por lo menos un ratillo Vale Por fin Tenemos comida Vale, vale, vale Me tranquiliza Me tranquiliza saber que tenemos comida Aquí En la libreta Tengo notado Lo que vamos a hacer Que sería primero Pillar madera Que vamos a pillar más Semillas de trigo Hacer el huerto La casa Hacer las herramientas Conseguir mucha madera Eso ya lo he dicho Hierro Hojas Las hojas de los árboles Quiero decir Roca Y de ahorita ¿Para qué? Para posteriormente Poder hacer La casa ¿Vale? Que ya tengo un croquis De cómo quiero hacer la casa Así que Aquí en plan Arquitectura ¿Sabes? En plan Arquitectura Me he hecho aquí Unos dibujos Que flipa ¿Sabes? Ni un arquitecto Lo hubiera hecho mejor que yo ¿Eh? Yo creo Que el mejor plano Del planeta La verdad Si queréis Que os lo enseñe Me lo ponéis En los comentarios Y en la pestaña De comunidad Os enseñaré La foto Del croquis Que he hecho yo De la casa Es interesante La verdad Está muy bien hecho La verdad Las cosas Las cosas como son Las cosas como son A ver Estoy picando Con el pico de piedra Porque Por lo menos Tratar de Gastarlo ¿Sabes? Vale Tenemos cinco de experiencia Vamos a tratar Vamos a tratar De sobrevivir El máximo De tiempo Posible ¿Vale? Y días ¿Cómo vas a contar Los días? Pues Vamos a tratar De Lo que voy a hacer Va a ser Anotarlo En un papel De hecho Vale Espérate Un momento Un momentito Vale Aquí tengo Vale El lápiz ¿Vale? Entonces Voy a poner Una rayita Una rayita ¿Vale? Se me ha ido esto Ahí está Vale He puesto Una rayita En un blog De notas A ver Cuantas rayitas Podemos conseguir Cuando Estemos En la casa He pensado Que Podemos ir poniendo Bloques En plan Cuando pasa un día Ir poniendo Un bloque ¿Sabes? Para ir contando Los días Yo me entiendo ¿Vale? Yo ya me entiendo Ya sé que ahora mismo Dirás ¿Qué estás diciendo? No me estoy enterando De nada No pasa nada No pasa Absolutamente Nada Vale Entonces me llevo esto Voy a hacer Otro pico Me voy a hacer Todas las antorchas Posibles Voy a poner Esto aquí Voy a cocinar La comida ¿Vale? Vamos a empezar A tener esto Ordenado Por favor A poder ser Vamos a poner Aquí las herramientas De madera Y voy a tratar De conseguir Mucha Roca Madera ¿Vale? Diorita Y... Pero sobre todo Roca Sobre todo roca Y madera ¿Para qué? Para la casa No voy a necesitar Mucha Pero Si queremos hacer Una buena casa Tenemos que tener Los materiales Los recursos Necesarios ¿Eh? A ver ¿Cuánto llevamos? 15 minutos Bueno 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 Ni tan mal ¿Eh? ¿Por qué no te das de la cama? Porque no tengo No tengo el... La lana suficiente Tengo dos bloques de lana Solo Si tuviera más Pues estaría guay ¿Sabes? Pero Pero solo tenemos eso Así que nos tenemos que aguantar Entonces Eh... Ta 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 Vale Tengo 48 De piedra Vale 48 de piedra Me llevo esto Cocino esto Vale Aguanta Aguanta El hacha aguanta De carbón El hacha parece ser Que aguanta Las herramientas De madera También sirven De combustible Está bastante bien eso Las cosas como son Vale Eh... Al estar en modo Hardcore Super extremo Difícil Eh... Necesitamos Comida Como estás viendo Baja muy rápido Así que hay que tener cuidado De no morir De apre ¿Vale? Así que Hay que ir Con calma He subido El volumen Del sonido Porque me encanta Me encanta Escuchar el sonido Del minecraft Aquí en no ¿Verdad? Aquí en no A lo mejor está un poco alto Pero a mí me gusta A ver A ver Yo lo estoy Escuchando bien Pero vosotros Quizás Lo escuchéis Un poco más alto Que yo Quizás ¿Vale? Entonces Eh... Vale Tenemos el pollo Vamos a hacer Pa 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 Vamos a poner esto aquí Vale Tenemos esto de madera Hay de roca Perdón Vale Es de noche ¿Eh? Todavía Todavía Es de nit Nos tenemos que montar Necesitaría Un poco más De piedra ¿Eh? Un poco más Así que Necesitamos Vaciar Esto Un poco ¿Eh? Y dirás ¿Por qué no te quedas aquí? Porque es que No me convence mucho ¿Sabes? Me gustaría un sitio Más Bonito A ver Que es muy bonito Donde estamos Pero No me acaba de convencer Del todo ¿Vale? Así que Nos vamos a desplazar En cuanto se haga de día Vamos a hacernos la casa Vamos a Perfecto Se me ha acabado el pico La pasada Por eso mismo Me he hecho otro Porque sabía yo Que se me iba a terminar Vale No sé cuántos stacks De piedra Voy a necesitar Lo que sí voy a hacer Va a ser pillar Tres Yo creo que Tres stacks Es bastante Suficiente Vale Diecisiete Aún queda Aún queda Aún queda Además Además hasta que se haga de día Tenemos tiempo Bastante Bastante Tiempo A ver Déjame Observar Cómo va Por favor Uy Me da un poco de miedo Da un poco De miedito Asomarse Por ahí Y menos Si la armadura Es en nada Por eso mismo Quiero primero Tratar de conseguir El máximo De recursos Para luego poder Empezar a luchar Con los mobs ¿Vale? Porque Si vamos a lo loco Ya sabéis Cómo acaba La historia ¿No? Pues Que viene un creeper Viene un zombie O un esqueleto Y catapum Y adiós Adiós Muy buena ¿Sabes? Y no queremos eso Vale Tenemos Sesenta ¿Vale? Seventa y uno Dos Tres Y cuatro Vale Perfecto 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 Perfectísimo Sesenta y cuatro Ok Entonces Seee Ta 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 Vale Ya es de día Me llevo el horno Me llevo a la mesa Del crafteo Y nos vamos de aquí Nos piramos ¿Vale? Nos piramos de aquí Bueno Lo que hay ahí Una bruja Lo que faltaba Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Porque si nos ponemos ahí Ya sabéis lo que va a pasar Ya sabéis lo que va a pasar Y no queremos que pase nada Vale Eh ¿Qué más necesito? Necesito más madera Porque con esta No tengo ni pa'l suelo No tengo ni pa'l suelo A ver He pensado Las escaleras Y el suelo De madera La estructura De diorita La casa De piedra De roca Y el techo Pues el techo No lo he pensado La verdad Las cosas como son No te voy a engañar El techo Es algo que no he pensado En cómo hacerlo A ver si podemos conseguir Lana Porque Ya sabéis Que ocurre Si es la tercera noche ¿Verdad? Va Se podía decir Que hemos sobrevivido El primer día ¿Eh? Primer día Guay guay Entonces Nos vamos a ir Vale Me llevo la caña de azúcar No sé Para allá Yo me iría para allá Yo me iría para allí Si De hecho Voy a ir para allá Porque esta zona No me convence mucho ¿Eh? Vamos Mira Aquí tenemos una montaña Mira Me puedo hacer la casa Allá arriba Fíjate Me la puedo hacer Allá arriba ¿Eh? ¿Qué decís? Me podría hacer la casa Ahí Estaría guay Estaría bastante Bastante guay Mira Aquí tenemos ovejas Además Vale Perfecto Perfecto Va Vale Dame Esto Por favor Vale Creo que me voy a hacer La casa ahí arriba ¿Eh? Vale Vale Me la voy a hacer Ahí arriba Chicos Entonces Necesito Colocar Pues Unos pocos bloques Porque si no ¿Cómo subimos? A ver Pam 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 Perfecto Pam Por favor Ahí está Ahí está Vamos Vamos Que allá Tenemos sitio Para la casa Vale Perfecto Entonces Aquí arriba Buah Eh 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 Yo la voy a hacer ahí Lo siento mucho Pero es que Ahí 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 Ese sitio Ahí 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 Es perfecto Chaval Ahí es Perfecto Buah Espectacular Ya me estoy viendo Yo ahí La casa Bueno 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 Brutal Brutal Uy Uy Casi me caigo Casi me caigo Vale Bueno Bueno Tenemos cueva Tenemos animales Vale Perfecto Pues me la voy a hacer Aquí mismo Aquí Justo Aquí Entonces Eh Según Mis planos Vamos a Mirad Aquí vamos a checar Esto Vamos a chequear Aquí Entonces Sería Madera Vale Necesitamos Esto Vale Y sería Vamos a hacerla Mirando para allá Sería Pam 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 Hola vaquita Que tal Como estamos Sería Cinco Vaca Por favor No quiero golpearte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pam 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 Vale Este sería La escalera Entonces Un Dos Tres Uno Dos Uno Vale Y lo mismo Sería Aquí Pam 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 Vamos a empezar Ya con la construcción De la casa En condiciones Para no tener Una chapuza Pam 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 Ahí estamos Esto es una casa Chicos Bueno Dirás Si no hay nada Lo sé Pero estamos empezando Estamos empezando A ver Escaleras Vale Ahora tocaría Poner las escaleras Dirás ¿Dónde? Pues aquí ¿Dónde va a ir? Pam 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 Y aquí Pam 16 de madera Vale Por lo tanto Eh Tatatatatatatatatatatatam Esto va así Así Y esto va Para allá Sería Uno Dos Tres No, espérate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis ¿Vale? Esto sería la largura de la casa, está flipando ahora mismo, ¿eh? Está flipando ahora mismo, ¿a que sí? Pues espérate que aún no he terminado, porque falta la casa en sí, ¿sabes? Entonces sería de ancho, no lo tengo puesto, pero más o menos lo he pensado, serían diecinueve, porque la puerta estaría aquí en medio, sería tres, diecinueve serían dividido entre dieciocho, estoy pensando, claro, serían diecisiete, diecisiete Espérate, diecinueve para ello, no, espérate, me estoy liando, a ver, sería Eh... Uno, dos, espérate, voy a hacer aquí un mini croquis, ¿por qué me he liado? Espérate, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve Vale, y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Serían ahí, ¿no? Estoy calculando, ¿eh? ¡Uy, qué susto me ha dado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale, en el nueve, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho En el nueve, ¿vale? Entonces serían ocho para los lados, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¿Vale? Y luego para allá, es que este calculo no lo había pensado yo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Vale, y ahora, todo esto Sería la casa Pam, 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 pam Eh, vale, entonces, esto se quita Se pone aquí ¡Perfecto! Vale, 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 vale Ya va cogiendo forma, ya va cogiendo forma Esta zona sí que es bonita ¿Dónde estamos ahora? Pam, pam, perfecto Entonces, aquí La, la, la casa Empezaría en Ta, 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 ta En, vale, la piedra sería Vale, son dieciséis Quince, catorce, trece Vale, dieciséis Quince, catorce, trece Aquí Tres, ¿no? Sí, tres Aquí, tres Eh, 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 vale Aquí Sí, aquí Aquí es donde sería la casa La entrada de la casa La entrada de la casa Y Por los laterales Tres cuartos de lo mismo Que no lo he pensado ¿Vale? Sería Uno O sea, no Trace Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Siete, ¿no? Siete Ocho No, sí, está bien Está bien, está bien puesto Está bien puesto Seguía Uy, me he equivocado Me he equivocado Vale Ocho Y luego de aquí Voy a hacer menos Tres Y luego Eh, aquí Luego voy a hacer aquí Entonces Este bloque Este bloque no Este bloque está mal A ver Eh Voy a hacer la cama Por favor Necesitamos Necesitamos Eh Ta, 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 ta Pam 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 Y Por fin Vale Segundo día Superado Así que Rayeta Rayeta En el bloc De notas Vale Entonces Vamos a poner Aquí Guardar Tener un punto De guardado Entonces Eh Sería Uno Vale Espérate ¿Cómo lo hago? Este cálculo No lo he pensado Yo he pensado El ancho Y el largo Pero no En la construcción En sí ¿Sabes? He hecho unos planos Un poco Robleros Pero bueno Eh Entonces Aquí Sería Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Eh Entonces Aquí Puede Volver Por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Puedo Volver Por aquí Entonces Espérate Pam 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 Así Perfecto Perfecto A la Toma el viento Ahí está Me voy a poner Así A ver Come Come Alimentate Alimentate Que se te está liando Eh Necesito ir A por A por Madera Entonces Voy a hacer Que crezca Este Y este ¿Vale? Y Y voy a hacer Este Madre mía Madre mía Madre mía De momento Estamos sobreviviendo ¿Eh? Vamos a tratar De hacer La casa ¿Vale? Hay de tener Espérate El cultivo Los huertos Creo que no tengo El huerto Espérate Las semillas No he pillado Las semillas ¿Sabes? Mira que lo he puesto En la En la libreta Pillar semillas De trigo Pues na Ni semillas He pillado Vale Tenemos una Dos Tenemos dos Oh Espectacular Tres Yo creo que con tres Es suficiente ¿No? Cuatro Me voy a pillar Unas cuantas Cinco Vamos Vamos Seis Necesito más Siete Ocho Vamos Vamos Pilla más Pilla más Si aquí hay un montón De hierbajos Vale Nueve Diez Vale Yo creo que con diez Es suficiente Creo que con diez Estaría bastante bien Vale Además Mira Tenemos animales Cerca Tenemos ventaja Ventaja De que hay animales Lo que no hay Es agua Casi Bueno Está allí el agua Pero Bueno No pasa nada A ver La madera 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 Maderita Maderita Pam 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 Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Chicos Va a quedar guay Ya verás Entonces Aquí abajo Esto Va a estar relleno De diorita Vale Va a estar relleno De diorita Entonces Necesito Lo siguiente Eh Pa 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 Que Esto Claro Espera Voy a hacer una cosa Voy a hacer Como otra Claro Es que quiero que aquí Haya como una especie de Quiero Quiero que aquí Estén los cultivos ¿Sabes? Entonces Sería dos Eh Ta 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 Tres Dos Aquí sería Uno Vale Vale Voy por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y lo junto Con aquel ¿No? Vale Que me faltaría Aquí otro bloque Vale Perfecto Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Tenemos casa Tenemos casa Digamos que tenemos casa No al cien por cien Pero ya tenemos Una vivienda Está en construcción Pero bueno Poco a poco Pam 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 Faltan las ventanas Pero para ello Tenemos que ir a por Arena ¿Sabes? Pam 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 La iba a hacer de De piedra ¿Sabes? O sea La roca Pero quemada Pero así está bien Así combinado con la madera La roca Queda bonito A ver Pam 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 Falta rellenar ¿Eh? Todavía Falta rellenar Falta poner La cama Y todo eso Entonces Esto aquí Esto va No Perfecto Ahí no va Ahí no va Eso precisamente Ahí eso no va Entonces El techo Vamos que ya vamos a por el techo Esto ya es profesionalidad Mira, 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 mira Construcción Construcción Creo Que esta va a ser la mejor casa Que voy a hacer Hasta el momento Yo diría Que esta va a ser la mejor casa No sé Déjamelo en los comentarios No sé Tú qué opinas Pero yo diría que sí A ver Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Necesitamos más madera Para rellenar el suelo Porque si no Nos vamos a caer Y no queremos eso Entonces Necesitamos Antorchear Eso es lo importante Antorchear 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 Y antorchear ¿Vale? Los árboles ¿Han crecido? No, no han crecido No, no han crecido Perfecto Perfectísimo Maravilloso Espectacular ¿Aquí? Vale, no Aquí nada Aquí solo El brote este Vale Uno Dos Por favor Dime que hay más Mira Es que te has ido muy lejos Lo sé Soy consciente de eso Soy consciente de eso Ahí hay un árbol perdido Vale, por allí hay madera Vamos a por ella Vamos a por ella Ya Vamos a por ella Vamos Y de paso Voy a ir a pillar Aparte de comida Aparte de comida Voy a pillar un poco Voy a pillar un poco de arena ¿Vale? Arenita Para el tema De los cristales Para el tema De las ventanas De la casa Porque una casa Sin ventanas No es que tenga Mucho sentido La verdad Mira, mira, mira Ya va cogiendo forma Ya va cogiendo forma Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver Vale Esto tiene pinta de cueva Así que en un futuro Podremos inspeccionarla Pero Repito En un futuro Por el momento No nos vamos a enfrentar A ningún bicho Esta serie me la voy a preparar bien Porque si no Vale, vale Aquí tenemos Vale, perfecto Me gusta La zona En la que estamos Aparte de que está Todo despejadil Y no Nadie nos molestará Exceptuando A los mobs Que aparezcan Por la noche Ya, ¿por qué no utilizas Otro material Para subir? Porque Mira Es lo que hay Es lo que hay Pilla la madridita Por favor Pilla la madridita Pilla la madridita Tuturututuru Tuturutu A ver Ahí está Bueno Pedazo de árbol Chaval Pedazo de árbol Flipas ¿Sabes? Flipas Mira todo lo que tenía Escondido Bueno, bueno, bueno Y no lo parecía Y no lo parecía Mira todo esto Mira Bueno, que hay más Espérate que hay más No hay más, ¿no? Por aquí Ah, por si acaso Por si acaso La de madera Que tenía escondido El árbol Ha flipado, ¿eh? Yo también Las cosas como son He flipado Con la madera Que tenía escondida El árbol Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vale, a ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Pam, pam, pam Eh, va Lo convierto en tablones Vamos a Ahí está Tablones Yo creo Con esta madera Aunque necesitaría Yo creo Otro árbol, ¿eh? Así que vamos A por otro árbol A ver La ventaja Es que se Respawnean de nuevo Los animales Así que En parte Tenemos suerte De eso Tenemos suerte Ya se está haciendo De noche Se está haciendo De noche Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué miedo Ay, Dios mío Qué miedo Vamos Necesitamos comida Necesitamos comida Y mi casa Y mi casa Ahí está Ahí está Llegaremos vivos O no Lo descubriremos En unos instantes Yo creo que sí Yo creo que sí Mira qué bonita queda Qué bonita Por favor Por favor Entra tanto Vamos a ir pillando Comida No me digas Que no me llega Eh Fuera Porque ya tenemos Cama Así que Tampoco es que me interese Mucho La lana ¿Vale? Entonces Vamos a ir esperando También a que crezcan Este tipo de árbol Por favor Mientras tanto Vamos a ir preguntando Algún que otro más Pam Vale Bueno A casa A casa A casa A casa Métete en casa Métete en casa Métete en casa Uy Uy Vale Perfecto 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 Perfectísimo Vale Vamos a cocinar La comida Ahí está Ahí está Perfecto Lo tenemos ¿Qué te está ¿Qué te está pareciendo Pam 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 pam? Pam 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 pam? Aunque voy a tener que bajar Para Para iluminar eso Porque si no se me va a llenar de 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 Y entonces Sí que se me va a complicar Ahí está Ahí está Vale 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 Casita Casi terminada Pero por lo menos Y dale con el esqueleto Que pesado eres Que pesado Ahora bajo a por tiro No 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 te preocupes Tú quieres que baje Yo bajo Tú quieres que baje ¿Verdad? Pues yo bajo Bueno No lo callas aquí chaval Explota 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 mi corazón Dios Eh ¿Sabéis la probabilidad Que hay Que pase esto Que acaba de pasar Ahora mismo? ¿Vosotros sabéis La probabilidad Que hay? Pues Mira Hemos tenido suerte Y lo hemos conseguido Es increíble Es increíble Pam 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 Es difícil Es muy difícil Que pase Lo que me acaba de pasar Ahora mismo Es espectacular Vale Pues ya Podríamos decir Que tenemos casa Se podría decir Se podría decir Que tenemos casa Por fin Vale Entonces ¿Cómo nos vamos a organizar? Eh Aquí Van a ir los cofres ¿Vale? Eh Aquí Vamos a poner Las cosas de trabajo Entonces Necesitamos Necesitamos Y el horno Ah perfecto Me lo había dejado aquí Genial Voy a poner Eh Ahumador Vale Vamos a empezar A poner aquí ya Las cosas interesantes Ahumador Vale Eh Ta 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 Esto aquí Esto aquí Para que se vaya cocinando rápido Vamos a empezar a hacer Lo que sería Eh ¿Cómo se llama? Los cofres ¿Vale? Los cofres Entonces Voy a utilizar Esta madera Pam 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 ¿Vale? Y vamos a empezar ya A ponerlos Pam 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 Y así ya tenemos La sala de cofres Hecha ¿Vale? Vale Perfecto Faltan dos cofres más Vale Aquí va a ir la roca Aquí va la madera ¿Vale? Así que Aquí van los tablones de madera Aquí va No Aquí van los troncos No, perdón Me he liado Aquí va la arena Aquí van bloques varios ¿Vale? Aquí van Eh Hierbajos Esto, esto, esto Eh Luego Mmm Tengo que ir a plantar A recoger más madera Me he quedado sin Me he quedado sin Menos mal Menos mal Que tengo Los brotes Porque si no Si no tuviera los brotes de madera Ahí los brotes de madera No, los brotes de los árboles Este sí que lo tendríamos un poco Un poco chungo, eh Porque aquí no hay ni un solo árbol Exceptuando los que hemos plantado Y los que hemos quitado Quitando de lado esos Vale, ahí está Aquí va de horita, eh Recuerdo que eso Irá relleno De diorita Y a ver también Si tenemos suerte Y nos cae un poco de manzanas Por el tema de las manzanas doradas Que nos van a venir bien Vale He anotado Esta noche Chicos Yo diría Que No, ¿verdad? Vale, no Falta este día Este es el tercer día Vale Este es el tercer día Vale Dejádmelo en los comentarios Si estoy contando bien o no ¿Vale? Pero este que estamos ahora Es el tercero ¿Vale? Así que por ahora Digamos que vamos bien Vale, perfecto Por ahora Por lo menos Puedo ir consiguiendo comida Y por suerte Se van Respauneando Los animales Vale Vamos consiguiendo niveles Vamos No me digas Que soy más buena Jugando en modo Más difícil Que 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 En modo Es que de verdad Que de verdad Bueno, también porque Lo estoy haciendo mejor Que antes No me estoy enfrentando A A ningún Moms Bueno, me enfrentaba Al esqueleto Y eso Pero Pero que esta vez Lo estoy haciendo Bien ¿Sabes? No me digas Que Que De repente Soy buena jugando a Minecraft No me digas No me digas ¿Te imaginas que me paso el Minecraft? ¿Te lo imaginas? Ya sería espectacular Pero Eso Eso sí que lo vamos a dejar Para más adelante Por ahora Toca Sobrevivir Tener una buena casa Tener un buen lugar Y enfrentarnos a llamas invisibles Solo primero Tú Estafador Por ahora no me interesan Sus ofertas Así que Por ahora Bueno, ni ahora Ni nunca ¿Sabes? No se interesan sus ofertas Porque es un estafador Ese hombre Pero bueno Nos cae bien Igualmente Siempre viene con llamas invisibles Que les protegen Siempre viene con llamas invisibles Que ya me das tú Porque ahora son invisibles Si antes Se veían Déjame en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Por qué la llama De repente Ahora Se ha vuelto invisible? No tengo Ni idea Bien, bien Se van generando Se van generando animales Me gusta Vale Cuero por favor Para el tema de De los encantamientos Para el tema De los encantamientos Dios Se me están generando Aquí animales Pero que flipas Bastante Bastante Mejor 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 Ay Dios mío Que me he quedado sin espada Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Vale Entonces sería Esto aquí Esto aquí Voy a poner ¿Dónde está? Aquí Pan Pan Eh No me digas He hecho tropecientas escaleras ¿Yo para qué quiero tantas? Está lloviendo Y no tengo techo Perfecto Genial No Genial Vale Lo que quiero mirar Es una cosa Mariposa Regeneración Vale Está desactivada Ok Perfecto Porque si morimos Claro Por lo menos Está desactivada Está desactivada Es decir Que si morimos Perdemos Todo ¿Vale? Todo 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 Todito Todo Vale La cama La voy a poner Ahí ¿Vale? Aquí Es donde vamos A Mimi Entonces Voy a ver el cofre Eh Claro Es que Sería bueno Que fuéramos A la mina Para poder pillar hierro Pero No vamos a ir tan deprisa ¿Vale? Hay que ir con calma Que luego Que luego Que luego pasa Lo que pasa Esperemos No venga un creeper Es lo único que falta Es lo único Es lo único Que queda ¿Sabes? Que venga un creeper Y explote Pero De momento No No ha ocurrido Eso De momento Estamos bien Estamos a salvo Tenemos comida Tenemos casa No está terminada Pero estamos en proceso Así que Por ahora Se puede decir Que vamos Bien Eh No me acordaba Que tenía aquí Polvo de hueso Así que Lo voy a hacer Para poder Hacer crecer Vale Perfecto Porque así Es que necesito La madera Para terminar la casa Necesitamos La maderita Por favor Ahí está Uy Casi me caigo Pensaba que había Un hueco Vale Vale Bien Bien Me gusta Estoy aprovechando bien Las cosas Perfecto 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 No seré yo Una crack No seré yo Una profesional Ya en el juego Sería espectacular Bueno 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 Del para bueno 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 chicos Bueno chicos Pedazo Bueno Estoy mejorando A niveles Insospechados No hemos muerto Increíble Tengo ocho niveles Bueno 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 Pss Pss Facilito 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 Easy peasy Demasiado fácil Demasiado fácil Y eso que es tan hardcore No puedo En serio Hay monstruos Perfecto No puedo dormir Pero si muevo la cama de sitio Si que puedo dormir Ja 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 A que eso no lo sabías Monstro A que eso tu Dios que susto Dios que susto No 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 Bueno Digamos Que Que ha sido una pesadilla ¿Vale? Lo que ha ocurrido Ahora mismo Ay señor Que se le va a hacer Son cosas que pasan Bueno Cosas del minecraft Ahí está La torta Vaya Ay 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 Que se le va a hacer ¿No? Que se le va a hacer Vale Quito eso Vale Perfecto Necesito Por cierto Espérate No estoy liando Tengo que hacer Los tablones Vale Tablones De madera Para poder Poner aquí Tutorototó A tomar viento Nueve niveles Bueno Fácil Fácil Fácilísimo Demasi 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 Ay señor Cuanto llevo de video No tengo ni La mas remota idea Las cosas como son Cuando llevo Casi una hora Bueno 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 Vamos a estar un poco Va Un poquito Un poquito Un poquito Un poco Un poco Por lo menos Poder terminar La casa Sabes Por lo menos Terminar Yo ya he dicho Que Ahora trato de hacer Videos mas largos Entonces Mas visualizaciones Mas 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 todo Mas todo A ver Aqui Pam 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 Ademas veo Que os gustan Tambien Los videos Largos Asi que Pam 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 Y a mi Por lo menos Me beneficia Tambien Sabes Que sean Vidos largos Me beneficia Bastante Sobre todo Si los veis Enteros Eh Tata Tata Donde esta Donde esta Para aqui Que por cierto Para el tema De La monetizacion Vale Aparte De llegar A las 4000 Reproducciones A ver si Lo conseguimos Faltaria Tambien El tema De Conseguir Eh 4000 Suscriptores Eso ya es mas complicado Pero si Entre todos Me ayudais Lo podemos conseguir A ver Pam 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 No esto no Eso no Aqui va Vale aqui van Las semillas Vale Ahi van semillas Luego Madera Madera Necesito madera Para poder hacer Más cofres Sabes Madera Para hacer Más cofres Porque Ya me he gastado Toda la madera Que necesitaba Vale Entonces Esto va aqui Madre mía Lo del disco Ha sido epico Lo del disco Ha sido epiquisimo Vale Entonces aqui Comida Pam pam Eh Pam Aqui va a ir La comida Vale Entonces Chuleta de cerdo Eh Cordero Vale Esto va a ir aqui Eh La manzana La manzana Esto va aqui Va aqui No se como 4 Bueno Aqui mismo Eh La comida La comida Hay que cocinarla Hay que cocinar Esto Pam 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 Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Mejor que lo que yo esperaba La verdad Las cosas Como no Vale Entonces aqui En este cofre de aqui Van objetos varios Vale Ahi van a ir Los objetos varios Eh Necesito Mas madera Para poder hacer Otro cofre Y entonces Aqui ya Puedo poner El resto de cosas Puedo meter ya Todo Todo Sabes Todo 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 Pam 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 Perfecto Entonces Eh Necesito 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 Vale Me voy a llevar El hacha Entonces Esto es un poco Me falta Me falta Me falta la roca Me falta la roca Vale Voy a tratar de pillar Roca Para poder Por lo menos Terminar la casa Uy 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 Demasiado Rápido Demasiado Rápido Estoy yendo Hay un creeper Ahí abajo Eh Ojito Eh Ojito Ojito Con el creeper Que por cierto Necesito Diorita Vale Así que si podemos Conseguir Diorita En un futuro Tampoco es algo Que me corra Mucha prisa Vale Ahí hay hierro Lo acabo de ver Acabo de ver El hierro Cosa que necesito Necesito hierro No mucho Pero si un poco Por lo menos Para poder Cubrirme Con el escudo Dios La de hierro Que hay aquí Chaval Vale Voy a poner El antorcho aquí Vale 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 Pues voy a pillar El hierro Lo voy a pillar Así que Tengamos fuerte De que no venga Ese creeper Explote Vale 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 Bueno Con esto Me puedo hacer Mira Puedo hacer Las tijeras El cubo de agua Eh O eso O me hago La armadura Me empiezo A hacer la armadura Porque aquí Tu sabes La de hierro Que hay aquí Pero cuanto hierro Aquí Dios mío La de hierro Que hay Vale Demasiado Demasiado hierro Vale Y nos vamos Cojo el hierro Y me piro Vampiro No vamos de aquí Eso sí Pido Un poco De De Piedra De roca Para poder Terminar Con la casa Quiero terminar Con la Me he cagado Me he cagado Te juro que pensaba Que era un creeper Uff Uy Es que los creepers Es que los creepers Son más traviesos Son más traviesos Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sube 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 Perfecto Perfecto Perfectísimo Lo estamos haciendo Súper bien Súper 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 bien Voy a pillar la madera Ya sé que ya tengo El hacha De madera Vale Pero es igual Por lo menos Me sirve Por lo menos Me sirve Vale Entonces Bueno 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 De para bueno Entonces Voy a hacer Necesito Hacer Un Horno Pam 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 ¿Por qué? Porque este horno No cocina Materiales ¿Cómo se hacía el de ¿Cómo se hacía el de hierro? En plan El que cocina El que puedes cocinar Con Con minerales Creo que se Que era con Piedra Cocinada Espérate Voy a poner esto Que sirve también De combustible Era 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 Este Vale Un Dos Tres Cuatro Cinco La piedra Vale Pero Claro Para eso Necesito pillar Más piedra Pero Mucha más Porque La que he pillado Es solo Para poder terminar Aunque sea El techo De la casa ¿Sabes? Porque es lo único Que Que falta Pam 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 Y aún así Necesito más Aún así Necesito Pillar un poco Más Uy 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 Que llega Uy Que llega Por cuatro bloques Me quedan Por poquitos bloques Espectacular Eso Vale Me voy a hacer No tengo madera ¿No? Espérate Claro Me ha acabado Todo Me ha acabado Todo el carbón Vale Espérate Voy a hacerme Un escudo Eso sí que me lo voy a hacer Me voy a hacer Un escudo Porque eso sí que Lo voy a necesitar Pam 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 Eso sí que es importante Eso sí Es importantísimo El escudo Entonces Esto aquí Luego La diorita El mineral Vale Y lo metemos En la camita Para dormir Voy a ir a por la piedra Que falta Para poder terminar la casa Que falta muy poco Vale Vale Voy a hacer El cubo Necesito el cubo de agua Vale Entonces Por lo que queda aquí De hierro Yo quemaría 1, 2, 3, 4, 5 Que son los que necesito Para el Para el Horno ese Entonces Luego necesito piedra Vale Entonces Dime que tengo Claro No tengo Vale Tengo un pico de piedra De madera Tengo un pico de madera Genial Vale Pues vamos a A por el agua Eso sí El agua El agua El agua es importante Me voy a hacer aquí Sí Aquí Me voy a hacer el agua infinita Antes de que Antes de que Se me olvide Vale Porque Tenemos agua Sabes Por aquí Pero Pero si cada vez Que quiero agua Tengo que ir al Quinto pino Sería un poco rollo Sabes Un poco de agua Por aquí Un poco de agua Por allá Y además Mira Nos va a servir También Y dirás ¿Por qué no vas a la cueva A buscar piedra Y luego ya vas a por el agua? Acabo de ver más hierro Acabo de ver más hierro Estaba Aquí arriba Creo Aquí arriba Me parece Me ha parecido verlo Vale Ahí está El agua Vamos Vamos Que ya queda menos Ahora la voy a coger de allí ¿Por qué? Porque quiero Porque ¡Eh! Un mini Frankie Vale 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 Hay que tratar de pillar a Frankie Antes de que nos lo quiten Por favor Una tortuguita Mira tortuguitas Mira que monas Que felices que son Vale Ahí está Pam pam Vamos a cortar el agua aquí Para que no No se gaste Para que no se gaste el agua Y ahora ya por fin Tenemos Agua ahí Finita Uy pensaba que era un creeper Pensaba que era un creeper Y son las hojas estas Vale Pues estas hojas ¿Vale? Según mi De este Mi ¿Cómo se llama? Mi croquis Eso va Alrededor de la De la casa ¿Vale? Por alrededor Vale Perfecto Tenemos agua infinita Ahí está Vale Vamos a por La piedra Uy 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 Me la estoy jugando demasiado Ya sé que me la estoy jugando demasiado Vale Espérate Hay que tener cuidado Cuidadito Cuidadito No sé cuántos bloques faltaban 4 o 5 No mucho más Pero voy a pillar un poco más Porque necesito 3 Para el tema del horno Así que Con 10 Yo creo que es suficiente Vale Entonces Voy a poner otra antorcha aquí Por si en un futuro Que en un futuro Exploraremos esta cueva Pero así Pero así Ya tenemos esto Antorcheado ¿Sabes? Ahí está Perfecto Y así es más fácil Que no se generen tantos Tantos mobs Vale Antorcha Ahí Vamos a ir antorcheando Esta cueva Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí Ahí No Espérate No, ahí no quiero ponerlo Ahí Vale Ya sé que ahí hay más hierro Aquí Y yo creo que con esto Ya estaría bien antorcheado No sé vosotros que pensáis Pero yo con esto Yo ya me conformaría Vale Entonces Vamos a volver Y aunque ya tengamos escudo Y todo eso Nos falta la armadura Y es lo más complicado Que ya tenemos Para hacer la armadura Pero Necesitaríamos más ¿Sabes? Necesitaríamos mucho más Bastante Así que vamos para casa Vamos a terminar de colocar Los bloques que quedan Que voy a hacer el horno Ese Que cocina los materiales Un, dos, tres ¿Vale? Eran de bloques Los cuatro Vale Entonces Pam 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 Son Cinco ¿Vale? Luego es Un horno Te voy a pillar Este ¿Vale? Y luego es Ehm Espérate Estoy pensando Por cierto La mesa de crafteo Va aquí ¿Vale? Porque aquí voy a poner Ahumador Mesa Horno Eh O sea Horno normal Este O O el otro No sé Yo creo No sé cuál poner Ya No sé Ya me estoy liando Vale Con esto es suficiente Ya está Ya está Ya está No quemes más No quemes más Y ahora Y ahora con esto Vale 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 Perfecto Perfecto Ahora se quemarán Esos tres Espérate Voy a ir guardando La comida Voy a ir guardando Las cosas Que serían Esto va Aquí Vale Hay comida que tengo Esto aquí Mejor 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 Tener comida Porque si no Porque si no Flipas ¿Sabes? Para Para volverla A tener Esto aquí Y esto Me ha sobrado Lo pongo Ahí No Espérate Estos tres Los voy a aprovechar Para poder hacer Un pico Porque no tengo Así que voy a hacer El pico El pico El pico El pico Pam 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 Perfecto Y ahora El pico De madera Lo pongo aquí Esto aquí Esto aquí Eh Ah El hacha Me falta el hacha También Me falta hacer Un hacha Mmm Pues de momento Me tengo que aguantar Va Pues nos tenemos que aguantar Eh Por ahora nos aguantamos Entonces Sería Quitamos el horno Por favor Quítalo Está lloviendo Ah Perfecto Ah Que no había terminado la casa Perfecto Genial Ay señor Esto aquí Esto aquí Y ahora ya verás Que rápido consume El El hierro Lo vas a flipar Vas a flipar Lo rápido Que cocina El hierro Eh Atención Eh Atención Mira Tututututututututu Y uno Eh Solo he puesto uno de carbón Mira Mira Perfecto Perfectísimo ¿Puedo dormir? No se puede dormir Vale, pues voy a ir a por A por el resto de piedra Me pensaba que había terminado la casa Pero no ha sido el caso Así que Vamos a ir a por más Vamos a por más madera Más piedra, más roca Más roca No sé cuántos son, eh No sé, son cinco, seis, siete, nueve Yo qué sé ya Lo que sí sé es que Vale, a ver el hierro Vale, allá hay hierro, eh No sé si pillar el hierro ya, eh Es que claro, como se haga de noche Ya la hemos liado ¿Sabes? A ver, espérate El hierro Antes había Yo he visto hierro por aquí O eso, o me ha parecido ver hierro Vale, voy a tratar de picar aquel, eh ¿Cómo? Pues Mira, con el agua Ahí Ahí está ¿Vale? No ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Quita el agua, quita el agua Vale, perfecto Vale, perfecto Uy, qué susto me ha dado Vale, espera Pensaba que había un bicho o algo Vale No he contado el día Espérate Tres Este es el cuarto, eh Este es el cuarto día Supuestamente Perfecto Solo había uno Me la he jugado solo por un hierro Ah, no Mira, mira, mira Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Otro Perfecto Vamos de uno en uno Vale Por lo menos Por lo menos he pillado dos Vale Voy a pillar un poco más de roca No sé cuánto llevo de episodio Pero Pedazo de episodio Este es el cuarto día, eh Se me había olvidado Contarlo En caso de que Lo haya contado mal Me lo ponéis en los comentarios, eh Me decís cuántos días llevo Por favor Sería de gran ayuda Vuestra ayuda Vale, mira Diorita Diorita, Diorita Perfecto, perfecto Perfecto Porque con esto Puedo hacer Lo que estaba Pensado La base de abajo Y dirás ¿Cómo lo vas a hacer? Tranquilidad Con Diorita Pulida Vamos a poner Diorita pulida Vale Voy a pillar todo el hierro posible Para ir preparándonos La armadura Y ya Estar Por fin Protegidos ¿Sabes? Y a poder luchar En condiciones Sin morir ¿Vale? Porque si morimos Ya sabéis que Perdemos Todo lo que tenemos Y a su mucha gracia No nos haría La verdad Las cosas como son Las cosas como son Y dirás Ya es de noche Pues probablemente Probablemente Ya sea de noche A ver Yo creo que Con que Pille Un stack y medio De Diorita Es más que suficiente O sea Voy a pillar 32 Más o menos Perfecto Se fue La antorcha A tomar el viento O eso Hasta que se acabe El pico Hasta que se acabe El pico Va a ser Hasta que se acabe El pico Vale Este va a ser El quinto día Si no he contado mal Chicos Este sería El quinto día Corregidme Si me equivoco En los comentarios Pero Este Este día siguiente Sería el quinto Vaya Ya se ha hecho De noche Vamos con la espada Por favor No queremos morir A ver Podríamos luchar En realidad Pero No me la quiero jugar Mucho A ver Uff Uy 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 Lo que hay ahí Uy lo que hay ahí Uy lo que hay ahí Vámonos 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 Que no sobrevivo Que no sobrevivo Que no sobrevivo Quita oveja Quita oveja Quita oveja Quita oveja Uff 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 Por favor Duerme 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 Hazme el favor Hazme el favor De dormir Por favor Duerme Por favor Duerme Hay un creeper En la puerta Hay un creeper En la puerta Me está esperando Está esperando A que salga No puedo dormir En ninguna parte De la casa Genial No puedo dormir En ningún lado No puedo No se puede Dormir Es imposible Y aunque tú pongas La cama Por si acaso Vale La cama De momento Se va a quedar Ahí Por ahora Se va a quedar Ahí Pam 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 Vale Perfecto La diorita Diorita pulida Diorita pulida Y con ese material Vamos a hacer Lo que sería La parte de abajo ¿Vale? Entonces ¿Vale? Pam 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 ¿Vale? Comida Necesitamos Esto Porque estamos muertos De hambre Hay que tener cuidado No 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 Lo cae ahí Chaval No No me lo creo No me lo creo Uf Uf Medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón No 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 Uf 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 Espera 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 Déjala Déjala Ay Dios mio Ay Dios mio Ay Dios mio De la que me he salvado Ay Dios mio De la que me he salvado Esto aquí esto aquí, esto aquí yo me he salvado me he salvado y no sé cómo toro 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 me he salvado y no sé cómo toro 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 vale, entonces aquí sería todo esto y ahorita ¿vale? todo esto de ahorita uff no sé cómo me salió medio corazón, ¿eh? casi me he quedado a medio corazón pero hemos sobrevivido qué profesionales que somos ya espectacular vale, y aquí abajo en vez de rellenarlo yo lo dejaría hueco y aquí pondría algo ¿el qué? pues no tengo ni idea podríamos poner a los animales ¿no? ¿qué se os ocurre poner aquí dentro? ah, ya sé ya sé qué poner vamos a poner la biblioteca podemos poner aquí a la la de este de encantamientos aquí abajo y la mesa de pociones podría estar podría estar interesante eso, ¿eh? ponerlo ahí abajo déjame poner aquí otra antorcha vale, espérate ¿cuánto hierro tengo? este pues uno, dos pam, pam tijeras porque con esto voy a pillar las hojas de los árboles ¿dónde hay árboles? pues no tengo ni idea no me digas que perfecto perfecto hola pollito dame la experiencia dame la experiencia y la comida día 5, ¿eh? perdón lo iba a apuntar pero no es hasta que termine el día este es el día 5 corregidme si me equivoco en teoría este es el día 5 vale, vamos a pillar todas las hojas todas, todas todas las hojas todas las hojas que podamos ahí está ahí está ahí está por favor por favor esto, esto amigo mío amigo mío ¿para qué quiero esto? para ponerlo alrededor de la casa puede quedar bonito puede quedar chuli madre mía si tiene todavía más madera pedazo de árbol pedazo de árbol chaval increíble vale, espérate me gusta porque estoy recogiendo varias manzanas y esto con las manzanas doradas nos va a venir súper bien nos va a venir de perlas podría hacer una espada de hierro sí, pero yo primero me haría la armadura de hierro ¿sabes? no porque para eso yo prefiero tener mucho hierro ¿sabes? para poder empezar a hacer las herramientas de hierro yo me entiendo ¿vale? yo me entiendo entonces aquí van las hojas falta aquí un bloque mis cálculos han fallado pero bueno falta aquí un bloque ¿vale? pam, pam, pam pam falta un bloque de madera ¿eh? pam, pam, pam pam una fila de madera perdón pam, pam vale por aquí por aquí pam, pam, pam pam, pam por alrededor ¿eh? por alrededor de la casa es decir que por aquí por aquí por aquí esto aquí también esto aquí también bueno que lo he clavado lo he clavado no me digas que me llega perfecto perfectísimo y hasta mira mira, mira, mira y entonces se ponen unas macetitas ¿no? y puede quedar bastante bastante bonito luego aquí ponemos esto ¿vale? ahí ahí puede quedar bien y ponemos aquí enredaderas para que vaya cayendo y que esté como integrado entonces ah, mira aquí tengo más pam pam ups me he caído a ver cómo queda bueno oye ni tan mal ni tan mal tú vale pues yo creo que lo voy a ir dejando por aquí hemos hecho un montón de avances espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios qué te ha parecido este capitulazo hemos sobrevivido cinco días creo déjame en los comentarios a ver cuántos días hemos sobrevivido muchas gracias y nos vemos en la próxima chao